Con mucho cariño saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos nuestros queridos auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título, Una Palabra en los Tiempos Finales. El verso de oración hoy lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 1. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con toda, toda oración y también en el espíritu. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre es despertado de su sueño. Señor Jesús, volvió, sí, amén. Volvió el ángel, volvió el ángel que hablaba, que hablaba conmigo y me despertó. Señor amado, Padre Santo, oramos, oramos en este día junto a todos los hermanos, junto a todas las hermanas y clamamos a nuestro Dios. Porque también queremos, no solo ser oidores, no solo queremos que nos hable, sino también queremos despertar. A usted sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, porque es usted quien nos habla hoy. Usted murió por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, y hoy usted viene a hablarnos. Por eso es que clamamos, para ser despertados, para no dormir más. Señor, oramos, para ser despertados y no quedarnos dormidos. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy presentamos, despiértate, tú que duermes. En esta semana hemos estado viendo el libro de Zacarías. Aquí tenemos muchas visiones, y vamos a ver cómo es que esta visión llega o viene a nosotros. Zacarías capítulo 1 verso 8 dice, Tuve, de noche, una visión. Esta fue la primera visión. Vamos a Zacarías 1 verso 18. La primera frase dice así, Levanté los ojos y vi. Hermanos, solo tenemos que levantar la vista, levantar nuestros ojos y enseguida ver. Si en nuestra vida, o en mi vida, mis ojos están puestos en esta tierra, yo no tendré una visión celestial. Que el Señor nos libre. Porque si yo estoy mirando para la tierra, estoy mirando para abajo, ¿cómo es que voy a tener una visión celestial de los cielos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantar los ojos. Porque en este día, en este mismo mensaje que estamos escuchando ahora, Dios quiere que cada uno levantemos la mirada. Porque Dios quiere mostrar algo y nuestro deseo es que tú puedas decir, Yo levanté mis ojos y vi igual que Zacarías. Amados hermanos, que este pueda ser nuestro testimonio. Vamos ahora a la tercera visión. Zacarías capítulo 2 versículo 1. Dice, Alcé después mis ojos y miré. Entonces, eso significa que levantó los ojos y Zacarías vio. Mas Dios tiene mucho más aún para mostrarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, tienes que seguir levantando la mirada. Tienes que seguir levantando la vista. Zacarías dice, Alcé después mis ojos y miré. Ahora vamos a la cuarta visión. Zacarías capítulo 3 versículo 1. Dice, Dios me mostró. Queridos hermanos, Ahora podemos ver. ¿Usted ya vio? Nuestra parte es que levantemos los ojos. Y cuando hacemos esto, Podemos decir igual que Zacarías. Dios me mostró. ¿Usted no halla que esto es maravilloso? Cuando leemos de esta manera estas porciones de Zacarías. Dios, Dios es rico, es rico de más. Dios es genial. Digamos al Señor, Señor, no solo quiero estudiar esto. Yo lo que quiero es ver, Es ver claramente. Quiero levantar mis ojos Y ver lo que tú me estás mostrando hoy En el tiempo del fin. Debemos clamar al Señor Y decirle, Señor, muéstrame. Porque si el Señor no le muestra, Usted no sabe para dónde tiene que ir. ¿Comprenden, queridos hermanos, Amadas hermanas, La importancia De que una visión celestial nos gobierne? Nosotros, amados hermanos, No simplemente salimos de alguna cosa inadecuada, Sino que ahora sabemos, Sabemos dónde estamos Y para dónde es que debemos ir. Porque el Señor nos mostró Para nosotros que tenemos una visión. Nosotros no estamos sin rumbo. Nosotros declaramos que sabemos muy bien Para dónde es que estamos yendo. Ahora vamos a ver la quinta visión. Zacarías capítulo 4 versículos 1 Volvió el ángel que hablaba conmigo Y me mostró Como un hombre Que es despertado de su sueño. Eso significa Deja ya de dormir. El Señor Tiene que despertarnos Y Él tiene que enviar un ángel Para que el ángel Nos despierte. Zacarías dice Volvió el ángel que hablaba conmigo Y me despertó Como un hombre Que es despertado De su sueño. Señor Jesús Veamos ahora La sexta visión Zacarías capítulo 5 Verso 1 Alcé de nuevo Mis ojos Y vi Hermanos La Biblia No repite las cosas En vano Claro que no. La verdad aquí La Biblia nos está mostrando Levanta los ojos Levanta la mirada Levanta tu mirada No mires más para esta tierra Levanta ahora los ojos Despierta Despierta ya Dios quiere mostrarte algo Despierta ahora Levanta los ojos Levanta tu mirada Ahora veamos La séptima visión Zacarías capítulo 5 Versículo 5 Y salió aquel ángel Que hablaba conmigo Y me dijo Alza ahora tus ojos Y mira ¿Qué es esto Que sale? ¿Está viendo ahora Más claro Querido hermano? Alza ahora tus ojos Y mira ¿Qué es esto Que sale? Octava visión Octava visión Zacarías capítulo 6 Versículo 1 Otra vez Levanté los ojos Y vi Ahora sí estamos viendo ¿Verdad? Señor Jesús Hay una visión Hay una visión Que es muy importante Para que todos nosotros Sigamos adelante Y se describe En Zacarías capítulo 4 Versículo 1 Leamos todos juntos Este texto se explica Por sí solo Pero Queremos mostrar algo O algunos puntos Volvió el ángel Que hablaba conmigo Y me despertó Como un hombre Que es despertado De su sueño Y me dijo ¿Qué ves? Hermanos Queridas hermanas Es así como se Recibe una visión Y Dios te pregunta ¿Qué es lo que tú Estás viendo? Dime Habla para mí ¿Qué es lo que tú Ves ahora mismo? ¿Zacarías? Dice en el verso 2 Y respondí He mirado Y he aquí Un candelero Todo de oro Con un depósito Encima Y sus siete lámparas Encima del candelabro Y siete tubos Para las lámparas Que están encima de él Verso 3 Y junto a él Dos olivos El uno a la derecha Del depósito Y el otro A su izquierda Cuatro Proseguí y hablé Diciendo Aquel ángel Que hablaba conmigo ¿Qué es esto Señor mío? Amados Y queridos Hermanos Nosotros Tenemos que aprender A tener Comunión con Dios Tenemos que aprender A ser serios Con nuestro Dios Cada vez que Dios Nos habla algo Y cada vez que Dios Revela algo Para nosotros Miremos El ángel El ángel Le preguntó A Zakerías ¿Qué ves? Y él respondió Pero presten atención aquí Él no respondió De manera simple Lo que él quería saber No fue una respuesta liviana Él dijo ¿Qué es esto Señor mío? ¿Por qué usted está mostrando Esta visión para mí? ¿Qué es lo que usted Me quiere revelar? ¿Comprenden? Esta también debe ser Nuestra manera de responder Y de recibir La palabra de Dios Muchas veces Cuando el Señor Está hablando con nosotros Él está transmitiendo Pasando Una visión Una revelación Para nosotros Y el Señor Al término Aún de este mensaje Queridos hermanos El Señor Le va a preguntar ¿Qué es Lo que usted Vio? Ah Yo vi un lindo Mensaje ¿Será así? ¿Esa será Una buena respuesta? ¿Será Lo que Dios Quiere escuchar De usted? Que todos Podamos Responder Como respondió Zacarías Después que hemos Visto Todas estas visiones O la primera parte De estos versículos El Señor Quiere que veamos Quiere que veamos Lo que Él Nos está mostrando En este Fin de los tiempos Vamos a responder Vamos a responder Como Zacarías ¿Qué es esto? Señor mío ¿Por qué está mostrando Esta visión Para mí? ¿Qué es lo que usted Me quiere Revelar En el tiempo Del fin? Hasta aquí Llegamos hoy Mañana Continuaremos Con la última Parte De este Precioso Mensaje Que todos Tengan un día Lleno De visiones Y revelaciones En la presencia De nuestro Amado Dios Y Señor Y también Un día Colmado De muchas Bendiciones Amén Amén